Entre los surcos Donde germina el pan Está mi banco Dándole al agro y al hombre campesino Apoyo solidario Asesoría, técnica legal Y atención bancaria En sus canales cual grande y rigador Brinda el banco agrario Perú Oh poderoso Perú Las riquezas de tu erario Tan incontables que son La defensa del mundo Tu tierra inca es el sueño De entrañes agropecuaria Y el banco agrario es dueño De historia cincuentenaria Tu tierra inca es el sueño De entrañes agropecuaria De entrañes agropecuaria Y el banco agrario es dueño De historia cincuentenaria Perú Oh mi adorado Perú Es en tu banco agrario Perú Donde se siembra una luz Que invita amor cada mañana Llevando a mesas peruanas Y a todas las del mundo Productos paz y progreso Para unirlas como hermanas Llevando a mesas peruanas Y a todas las del mundo Productos paz y progreso Para unirlas como hermanas Perú Oh poderoso Perú Las riquezas de tu erario Tan incontables que son La defensa del mundo Tu tierra inca es el sueño De entrañes agropecuaria Y el banco agrario es dueño De historia cincuentenaria Tu tierra inca es el sueño De entrañes agropecuaria Y el banco agrario es dueño De historia cincuentenaria Perú Oh mi adorado Perú Es en tu banco agrario Donde se siembra una luz Que invita amor cada mañana Llevando a mesas peruanas Y a todas las del mundo Productos paz y progreso Para unirlas como hermanas Llevando a mesas peruanas Llevando a mesas peruanas Y a todas las del mundo Productos paz y progreso Para unirlas como hermanas Para unirlas como hermanas Para unirlas como hermanas Para unirlas como hermanas Llevando a mesas peruanas Y a todas las del mundo Llevando a mesas peruanas Y a todas las del mundo Para unirlas como hermanas Gracias por ver el video.